muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de soplos linux en el cual hoy vamos a hablar de ubuntu 24 04 versión lts denominada noble nubat y para ello pues lo primero que voy a hacer es abrir chrome y me voy al canal de youtube de soplos linux y en la pestaña de comunidad podemos ver que hice una encuesta para ver cuál era el vídeo de esta semana y el 50 por ciento de los votos se los ha llevado ubuntu 24 04 y la siguiente ha sido open su ser para esta próxima semana haremos esta misma encuesta descartando ya ubuntu y mantendremos los cuatro sistemas operativos que hay aquí y depende del que gane pues sale el vídeo aviso que tengo muchas ganas de hacer el de open su se ya que es una distribución que para mí tiene mucho significado y el día que salga el vídeo de open su se explica del por qué y bueno si nos vamos al blog de soplos linux no hace mucho que estuve escribiendo sobre ubuntu de hecho tengo el blog un poco abandonado a ver si me pongo a escribir en estos próximos días y bueno si buscamos ubuntu tenemos aquí tres vídeos que hice en enero de la guía paso a paso para instalar ubuntu 23 10 optimizar tu experiencia con ubuntu 23 10 y la personalización total de ubuntu 23 10 y bueno pues hoy vamos a probar la nueva versión de ubuntu y para ello hay que descargarla para eso nos vamos a ubuntu punto com slash desktop y aquí ya podemos ver que tenemos para descargar la última versión de ubuntu en lts que es la 24 04 así que lo descargó y empezamos a instalarlo bien una vez que arrancamos desde un dvd una iso o desde un pendrive pues nos aparece el grupo y por lo que veo aquí en la versión 2.12 que yo últimamente los sistemas operativos que estoy utilizando llevan la 206 porque estoy con con linux antiguos y bueno pues lo primero que vamos a hacer es probar o instalar ubuntu y esperamos a que arranque bien pues aquí podéis observar que ya nos ha arrancado el modo live y nos abre el instalador en mi caso como lo estoy haciendo desde una máquina virtual pues me aparece en resolución pequeña y posiblemente como lleve gtk 4 si lo intento ampliar me va a dar problemas de ventanas y pues no no me ha dado problemas al igual que me lo dio en su día arts of edora así que genial voy a buscar la resolución que quiero que es la de 1920 x 1080 aplicamos y ya podemos empezar a instalar bueno el instalador trae nuevas cosas o mejoras de hecho tiene un toque muy limpio le damos al idioma que queramos yo en mi caso español y aquí tenemos la primera novedad o yo no recuerdo haberlo visto en otras versiones que es la de accesibilidad en ubuntu aquí tenemos opciones de visión de audición mecanografía señalar y pulsar y zoom para la gente que tenga problemas de visión o de audición pues yo creo que esto va a venir muy bien le damos a siguiente y nos pide la disposición del teclado yo en este caso español conectarnos a internet yo como es una máquina virtual me la detecta como si estuviera cableada le damos a siguiente y aquí tenemos la novedad principal lo que es instalar ubuntu o probar ubuntu para instalarla para probarla desde lo que es el live y en este caso pues la quiero instalar le doy a siguiente y luego aquí tenemos dos opciones que es la instalación interactiva la de toda la vida y una instalación optimizada o automatizada para usuarios avanzados que tienen un archivo de autos de auto install es decir tú por ejemplo quieres predeterminar un tipo de instalación para un hardware y creas un fichero y lo podrías cargar aquí y todos los ordenadores que carguen ese archivo pues está se instalarían totalmente igual y en mi caso instalación interactiva le doy a siguiente y aquí tenemos qué aplicaciones le gustaría instalar para comenzar lo que es la selección predeterminada sólo lo esencial el navegador web y las utilidades básicas o la ampliada que es una selección de herramientas de oficina utilidades navegador web compatible sin conexión etcétera le voy a dar a la predeterminada ya que esté aquí me temo que instalarán muchas cosas que no quiero le doy a siguiente y aquí tenemos lo de quiere instalar los programas privativos bueno deciros que ubuntu 24 04 ya viene con los drivers privativos de nvidia y bueno en mi caso no va a ser porque es una máquina virtual pero para que lo sepáis aquí le damos a instalar software de terceros para gráficos y dispositivos de wifi si los detecta y descargar e instalar la compatibilidad para más formatos multimedia entre ellos pues mp3 vamos los típicos códex los marco le doy a siguiente y aquí ya nos pregunta cómo queremos utilizar el disco duro yo lo voy a hacer el manual de normal para estos vídeos lo hago en automático pero bueno ya que os he enseñado cómo hacer las particiones pues lo voy a hacer como lo hago de forma habitual ya que yo sí que creo particiones le damos al siguiente lo primero que voy a hacer es marcar un f y ya me ha creado aquí una partición f y ahora le vamos a añadir una nueva que va a ser un formato swap y se la voy a marcar de 8 gigas y luego con el resto pues vamos a crear una partición de 52 gigas que el punto de montaje va a ser el slash el inicio y una nueva partición que va a ser el home vamos a aceptar y ya tenemos las particiones creadas le voy a dar a siguiente y aquí ya pues añadimos nuestro nombre nuestra contraseña y en mi caso no quiero que me solicite siempre la contraseña al al iniciar y aquí si queremos utilizar active director y no en mi caso le doy a siguiente marcamos la ubicación geográfica que por cierto cuando me marca que estoy en rumanía no es por la fibra que tenga digi ya que tengo movistar pero sí que me lo marca por la vpn así que por eso me aparece casi siempre rumanía le doy a siguiente y aquí ya nos hace un resumen de la instalación ya procedemos a instalar y de aquí un ratito volvemos con el vídeo una vez que ha terminado de instalar pues nos dice que si queremos continuar probando o reiniciar en este caso le damos a reiniciar y nos pide que expulsemos la unidad extraíble para poder reiniciar bien una vez que estamos en el griter lo primero que hacer es irme el engranaje para ver y efectivamente carga con bueyland aunque también tenemos shock nos lo guiamos y bueno aquí tenemos ubuntu 24 04 que nos aparece con la pantalla de bienvenida le damos a siguiente aquí nos pregunta si queremos activar ubuntu pro que lo que hace este esto de aquí es darnos un soporte lts de hasta 12 años poca broma le podríamos dar pero en estos momentos lo quiero lo quiero omitir de hecho aquí cuando quieras puedes habilitar ubuntu pro más adelante en vía lo que es la aplicación de software y actualizaciones le damos a siguiente aquí si queremos ayudar a mejorar ubuntu no en mi caso lo de la siguiente y aquí si queremos abrir el centro de aplicaciones para empezar a instalar programas bien le doy a terminar y lo primero que voy a hacer es abrir una terminal y voy a hacer un sudo apt update en sudo apt install open vm tools guion desktop ya que estoy en la máquina virtual también voy a instalar neofets y h top le damos a instalar y bien neofets podemos apreciar que esta versión de ubuntu ya viene con un kernel 6.8 bastante actual con genome 46 y está consumiendo 1035 megas no está nada mal ya que las versiones beta que estuve probando de 1300 1400 megas no bajaba voy a abrirlo en tiempo real y ahora mismo no llega ni al giga está consumiendo 1012 megas de memoria ram así que está muy pero que muy bien y bueno pues esto es ubuntu 24 04 nos han puesto ahora los iconos aquí abajo a mí no me gusta pero bueno y vamos a ver qué nos trae de serie viene totalmente pelado ya que no hemos instalado nada y bueno pues lo primero que voy a hacer es abrir firefox ya que quiero mostrar las novedades que trae y para ello nos vamos a ubuntu 24.04 lts release notes por ejemplo y aquí las tenemos y mira nos dice que si lo queremos traducir perfecto y tabla de contenidos introducción apoyar la vida útil un 24 04 compatible con cinco años hasta junio de 2029 si necesita soporte a largo plazo le recomendamos que utilice 22 04 la versión anterior hasta que se libere la 24 04 1 a los usuarios de 23 10 se les ofrecerá una actualización automática a la 24 04 y bueno nuevas características de la 24 04 año 2038 soporte para la arquitectura a rm hf resuelve el problema del 2038 que existía con con la arquitectura más de mil paquetes se han actualizado para manejar el tiempo utilizando el valor de 64 bits en vez del de 32 paquetes actualizados linux kernel ya lo hemos visto que trae la 6.8 systemd que lleva la 255.4 net plan 1.0 y actualizaciones de toolchain como gcc python java etc rast y bueno aquí nos dice que quejaba punto net a por mejoras de seguridad y poco más bueno nos nos da aquí toda la lista de todo lo que han actualizado que no es poco el instalador y actualizaciones también han mejorado ahora lo veremos han añadido genom 46 la nueva tienda de ubuntu que ahora la veremos fuente actualizada de ubuntu una versión más moderna de la familia de fuentes de ubuntu esto es interesante aplicaciones actualizadas firefox libreoffice thunderbird que ahora que lo dices no tengo ninguna ya que no las he instalado ubuntu wsl soporte de inición de la nube nueva documentación ubuntu server con para los que utilicen ubuntu server pues lo que es apache etc lo que es un web server y un montón un montón un montón de nuevas aplicaciones bien lo primero que voy a hacer es abrir la tienda de software y la verdad que carga muy rápido de normal siempre iba muy lenta esta tienda y la verdad que bien aquí nos da una notificación de que hay que actualizar la snap store pues primero vamos a buscar actualizaciones está todo actualizado pues vamos a actualizar la snap store y bueno el primer fallo no nos deja instalar la actualización y esto ya me lo habían advertido en el canal de youtube como lo podemos hacer pues con un sudo snap refresh y todos los paquetes están actualizados y ahora si hago un sudo apt update update snap store tal vez o simplemente si la reinstalamos vale pues snap install snap store bueno nos está diciendo que en apt no pero en snap sí que está y bueno le vamos a dar con un sudo y nos dice que está instalada vale snap help refresh y si hacemos un snap refresh snap store nos pide la contraseña y es porque está abierta tal vez vamos a ver efectivamente y ahora ya nos la está actualizando y bueno pues si os habéis fijado pues nos da ese error ya me lo habían advertido en el canal de youtube y ya no aparece así que perfecto ya tenemos una cosa menos nos vamos a ir a los ajustes a configuración y lo vamos a ver un poquito también veo que lleva el nuevo gestor de configuración de genom 46 pero con sus características por aquí lo de apariencia pues mira ya de paso voy a minimizarlo para poder ver el cambio de fondo y muy chulo le pondría los yaru blue por ahora el escritorio de ubuntu tamaño de los iconos lo quiero pequeño los quiero superior izquierda que no sé por qué por mucho que lo pones no lo cambia así que me toca hacerlo a mano ocultar automáticamente el doc bueno por ahora nada y bueno así ya que estamos pues vamos a empezar a personalizarlo un poquito por qué no y como siempre me voy a mi carpeta personal hay imágenes y aquí pues no me deja arrastrarlos que raro si los copio y los pego sí que me deja vamos a establecerlo como fondo de pantalla y aquí en usuario que no sé dónde está ahora usuarios pues le cambiamos la imagen por la mía y bueno pues eso es todo lo que nos deja modificar aquí bueno el doc también nos deja ocultar automáticamente el doc no modo de panel lo quiero en modo doc lo quiero abajo por ahora configurar el comportamiento del doc viene bastante más detallado creo que las versiones anteriores así que bastante bien y bueno pues como siempre lo primero que voy a hacer aquí como intentado arrastrar las imágenes aparece el icono no me deja quitarlo voy a instalar lo que suelo instalar siempre en distribuciones como ubuntu y para ello voy a abrir una terminal y bueno lo primero que suelo instalar siempre en cualquier distribución basada en debian o en ubuntu es las compatibilidades de discos duros pero primero voy a hacer una actualización al completo a ver si hay actualizaciones y aquí me dice que hay que tener precaución con algo así que voy a copiarlo lo que nos pone aquí lo copio y hago un sudo y lo pego y ahora vuelvo a hacerlo para ver si me da el error ya no me lo da perfecto y bueno lo que iba diciendo primero voy a instalar utilidades para discos duros va muy rápido excesivamente en rápido me estoy flipando otra de las que suelo instalar siempre en sistemas basados en debian es gdb y synaptic para mí son sagrados y mirar lo rápido que va y eso que estoy emulando lo en la máquina virtual estoy gratamente sorprendido está muy bien optimizado y bueno pues no deja de ser un refrito pero veo que está comportándose muy muy bien bien voy a instalar compresores voy a ver si me deja instalar los restricted extras perfecto y bueno aquí pues que sepáis que vienen también lo que son las tipografías de microsoft etcétera así que muy muy bien y bueno aquí voy a instalar y de momento no me ha puesto ninguna pega en nada bueno ahora lo que voy a hacer es instalar flatback a ver si me deja y estoy utilizando los comandos que tengo en el blog en la última entrada que hice de ubuntu y de momento está jalando con todo bastante bien la verdad y está yendo rápido la verdad que muy muy rápido aquí nos pide contraseña perfecto y bueno ahora lo que voy a hacer antes de seguir es un sudo reboot y la verdad que de momento me está sorprendiendo gratamente de lo bien que va va bastante fluido y rápido sinceramente voy a abrir ahora nuevamente terminal voy a hacer un neofed y está consumiendo 1287 megas en el inicio que si abrimos h top vemos que está en 1300 megas 1380 y bueno pues justamente igual que cuando estaba probando las versiones beta así que bueno es lo que toca bien ya una vez que tenemos todo esto voy a abrir genome software que es donde tengo flatback y bueno lo primero que voy a hacer es un flat pack install chrome a ver si me detecta bien el flat pack y efectivamente voy a instalarlo y la verdad que no ha tardado mucho estoy bastante sorprendido bueno voy a cerrar terminal y voy a probar desde la genome store voy a buscar tweaks o retoques y veo que esta no va tan rápida como la oficial de ubuntu pero bueno es lo que toca instalamos genome tweaks para posteriormente personalizarlo y ahora vamos a buscar lo que son las extensiones y vemos que nos aparecen las normales pero no nos aparecen las de flat pack aunque aquí sí que nos aparece es raro me falta el otro la otra pieza del puzzle en la de color azul que lo mismo si cambio el nombre de extensiones por extensiones ah bueno es aquí lo que pasa que no sale con el icono perfecto y bueno pues este centro de software va un poquito más lento yo creo que el de ubuntu pero claro lo que quiero instalar está en flat pack y creo que desde el de ubuntu el oficial no me dejaría instalar flat packs voy a abrirlo voy a abrirlo y desde aquí podemos ver que tenemos web updater firefox pero no nos aparece nada más de configuración de hecho por aquí parece que se está buggeando un poco y no nos aparece así que seguimos con este nos vamos al gestor de extensiones y lo instalamos ya una vez que lo tenemos instalado pues le doy directamente a abrir y algo salió mal perfecto y si le doy desde aquí desde aquí sí bueno yo creo que es la incompatibilidad del genome software con ubuntu y bien lo primero ya que estamos aquí pues que menos muestra en la papelera y los que eran pequeños perfecto ubuntu app indicators ubuntu doc lo voy a desactivar el tiling assistance también y me voy aquí y voy a instalar el user themes la extensión list y los que habitualmente instaló en cualquier genoma clipboard indicator de tu moto vitals y estoy ante la duda de dash to dock o dash to panel últimamente estoy utilizando mucho más dash to panel así que lo voy a instalar dash to panel si me deja ya que al principio habían ciertas incompatibilidades con genome 46 tanto con dash to dock como con dash to panel vale también voy a instalar arc menu si os fijáis no me lo ha cambiado el panel y es porque seguramente tenga que reiniciar previamente el ordenador arc menu y ya de paso voy a añadir el cube desktop cube y para cuando hagamos tabulación el cover flow bien con todo esto voy a reiniciar ahora y ya empezamos a personalizarlo si os fijáis ya me ha cargado dash to panel y lo primero que voy a hacer es irme aquí y buscar el gestor de extensiones para empezar a configurar todo bueno después de un incidente con alexa seguimos con el vídeo y bueno vamos a empezar a configurar todo lo primero que voy a configurar es vitals y usar mayor precisión en user themes nos viene con el default que es yaru en desktop cube no voy a tocar nada en dash to panel si y lo primero que voy a hacer es bajar el tamaño a 36 píxeles aproximadamente si me deja y bueno de aquí mostrar el botón de aplicaciones lo voy a deshabilitar ya que para eso he instalado arc menu el de la fecha y hora lo voy a bajar para que esté justamente en este lado le podría quitar la fecha pero de muestra voy a dejar el estilo voy a habilitar esto si me deja que es para cuando pase el mouse por encima de los iconos que me los anime aquí le voy a dar una transparencia del 60 por ciento y ya nos permite minimizar así que perfecto cover flow nada clipboard nada arc menu nos vamos a configurar arc menu y aquí mostrar en todos los paneles preferir siempre en el superior si lo cambiáramos el menú diseño del menú a mí me gusta el enterprise que se ve tal que así la apariencia bien el ajuste preciso de momento por aquí no voy a tocar nada lo que sí que voy a activar es el tema del menú que utilice el mismo que el resto del sistema y el botón lo vamos a cambiar por el de ubuntu y le vamos a cambiar también el tamaño a 36 píxeles que se vea bien y ya lo tendríamos y bueno de aquí ya no tendría que tocar nada más ahora me iría a retoques y el genomeshell a lo mejor utilizaría yaru blue en vez del albwita el sonido yaru las ventanas ya está todo bien aplicaciones de inicio vale mirar que rápido se ha personalizado ubuntu a mi gusto y en poquitos clics tal vez ahora quitaría esto de aquí y firefox también y añadiría chrome y ya lo abriría ya que quiero forzar una cosita ya que quiero instalar mainline a ver si me deja y para ello tengo que buscar acá capelican mainline creo que lo escrito bien y aquí lo tenemos abro una terminal lo pego añado el repo y ahora sí un sudo apt update and sudo apt install mainline y ya de paso voy a hacer un sudo nano barra etc barra sudoers y aquí donde pone defaults en reset hago el power feedback para que me muestre los asteriscos en las contraseñas y para el que no lo sepa o no haya visto vídeos anteriores pues si ahora hago un sudo apt update al solicitarme la contraseña y yo añadirla muestra esos asteriscos bien ahora vamos a abrir mainline y voy a probar en instalarle la última versión de kernel que es la 688 le doy a instalar y bueno mientras se instala deciros que estoy gratamente sorprendido con esta última versión de ubuntu ya que las últimas al emularlas en una máquina virtual parece que le costaba mucho moverlas y esta está siendo súper liviana no veo que esté pesada aunque he visto que consume bastante de hecho ahora que estoy forzando la máquina está consumiendo 1,5 gigas que bueno es genome y estoy haciendo procesos tampoco es excesivo el consumo y la verdad que me ha sorprendido bastante para bien ya que de normal las últimas versiones de ubuntu cuando las emulaba iban muy muy lentas y esta en cambio no bien ya se nos ha instalado el kernel voy a hacer aquí ahora un sudo apt update and sudo apt update o si tengo que hacer algún auto remove perfecto y bueno pues salgo reinicio y a ver si funciona con el nuevo kernel vamos a abrir terminal neofets y aún así consume 1,3 gigas de memoria ram al inicio ya podemos apreciar ya podemos apreciar que tenemos el kernel 6,8,8 genom 46 y bueno el consumo es algo elevado en comparación con versiones anteriores de ubuntu imagino que está recién salida que se tienen que perfilar cosillas lo mismo hay que depurar cosas aún así no me parece un consumo en exceso sinceramente y bueno pues mis conclusiones es que no deja de ser otra versión de ubuntu a largo a larga duración eso sí una lts sí que es verdad que está muy afinada la veo muy ligera a la hora de abrir e interactuar con las cosas no como las versiones anteriores que me costaba es más abro la carpeta me la abre instantáneamente si abro la tienda de software la abre instantáneamente me parece muy limpia muy cuidada ahora la veo mucho más rápida carga todo al momento que en las versiones anteriores esto era ni de coña primero te cargaba las opciones y luego te cargaba las miniaturas y tardaba un montón me parece muy chula la nueva tienda de ubuntu aunque sí que es verdad que no me deja no me deja hacer ajustes de hecho aquí podemos ver lo que son los snaps que hay instalados y poco más no me deja ajustar nada de la aplicación luego lo que es la configuración si la encuentro que no sé dónde me la guardo ahora en accesorios tal vez en herramientas aquí pues bueno la veo bastante más ampliada que la de fedora o la de arts ya que en temas de apariencia pues tiene más cosas como el énfasis que el resto no la tienen y desde aquí tenemos muchas opciones del dock que yo pues lo he deshabilitado pero desde aquí nos da bastantes opciones luego lo del mosaico mejorado si lo activáramos ahora podríamos cambiarlo donde quisiéramos o incluso si lo arrastramos podríamos supuestamente ahí bueno no me ha dejado todo ahí podríamos utilizar cuatro cuadros y la verdad que bastante bien me gusta bastante como han dejado la lo que es un punto 24 04 pero sigo viendo lo que es un refrito básicamente sí que es verdad que el comportamiento ha mejorado muchísimo pero tampoco para decir ostras que hay cambios significativos sí que es verdad que por la parte de atrás de Ubuntu pues hay más de mil cambios es evidente pero a nivel visual para un usuario que no tiene ni idea o lo justo de Linux pues tampoco va a apreciar mucho los cambios principalmente los cambios así a simple vista lo que es la configuración la tienda de aplicaciones y el comportamiento que es muy rápido y ligero ahora mismo en sistemas de seguridad y lo que más me ha chocado es lo de la larga duración de 12 años del LTS y bueno pues esto es Ubuntu 24 04 así que poco más espero que te haya gustado el vídeo si tienes alguna duda comenta te agradecería que te suscribieras al canal que le des un buen like al vídeo si te ha gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo